En contacto con la actualidad, biografía, Porfirio Rubirosa Arisa, nació en San Francisco de Macorís, República Dominicana, el 22 de enero del 1909, murió en París, Francia, el 5 de julio del 1965. Porfirio Rubirosa se hizo famoso como Playboy Internacional por su estilo de vida en el Jet Set y sus legendarias proezas sexuales con las mujeres. Entre sus cónyuges se encuentran dos de las mujeres más ricas del mundo. Su fama de conquistador habría inspirado la creación del personaje de James Bond. El escritor estadounidense Truman Capote habla del pene de Rubirosa como algo de descomunal tamaño. Entre el Jet Set estadounidense y Europa se le conocía como Ruby. Tras conseguir algunos cargos menores en la carrera burocrática dominicana, tales como subsecretario de Estado, de Relaciones Exteriores y diputado al Congreso Nacional, Rubirosa fue embajador de la República Dominicana en varios países. Porfirio Rubirosa Arisa, nacido en San Francisco de Macorís, República Dominicana. A pesar de no contar con un rostro muy agraciado, Rubirosa inició una vida legendaria de Playboy gracias a su estilo caballeresco y su carisma.